Buenas tardes, Jaime está con nosotros, alguien que es conocido o se dio a conocer desde hace un tiempo en nuestra ciudad, en nuestra localidad, como el último Chaná parlante. Le damos la bienvenida para que sea, bueno, ha tenido la gentileza de acercarse hasta nosotros para abordar hoy en este día del respeto a la diversidad cultural, bueno, acercarse para brindarnos algunas palabras. ¿Cómo le va, don Blas? Gracias por venir. Gracias, igualmente, felicitaciones por el nuevo estudio, está hermoso. ¿Le gustó, no? Sí. Ven al trono, le digo. Cuando voy al trono, sí, vas al trono. Bueno, la idea un poco es hablar con Blas sobre este tema, ¿no? Él pertenece a los Chaná, es, digamos, es parte heredada de esta cultura. Fundamentalmente, bueno, hablar de respeto un poco implica mucho, ¿no? Los aborígenes nunca han sido o han podido gozar del respeto de quienes se creen que están por encima de ellos, ¿no? Exactamente, siempre lo tenían más bien, como basura o como animales al principio decían que, incluso que los Chaná especialmente eran animales que contestaban al rey y al papa porque no tenemos pelo, no tenemos ceja. Y vivían metiéndose al agua todo el día, así que eran animales del agua, que no eran personas. No eran seres humanos. No merecían ser tratados como seres humanos. A pesar de que tenían una cultura milenaria y una mejora de costumbre que la civilización que les llaman ahora. Sí, sí, sí. Cuanto al respeto a la mujer, a los niños, a los ancianos, una cultura superior. Nadie podía golpear a las mujeres. Sí, el hombre blanco por lo general siempre ha sido o se ha colocado en supremacía, en un nivel superior respecto de las tribus, de los aborígenes, de las tierras donde conquistaban. En fin, el respeto, digamos, era una carencia y esto se ve reflejado en los abusos que se cometieron, ¿no? Tremendo. Básicamente, tanto la tribu a la cual pertenece usted, los aborígenes, los chaná, como así también otros aborígenes, fueron atropellados por el hombre blanco o aquel hombre que se consideraba civilizado. Sí, sí. Y respecto de este tema, bueno, hay muchas cosas que duelen todavía, ¿no? Todavía, sí. Van a doler para siempre porque el pueblo chaná fue engañado más bien que vencido en lucha porque por ser un pueblo más guerrero, lo convencieron de que venían de parte del padre, del dios de los chaná, como era el único pueblo que acá en esta zona tenía como visión, tenía un río, y tenía grupos de tantos, 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 los hombres superiores, los gobernantes, fue más fácil engañarlos y así fue destruido en pocos años. Habla menos en la historia del pueblo chaná que de los demás. Habla como que los Minoá, por ejemplo, Minoá, un cacique chaná, eran otros, otros pueblos también, como otros pueblos, como el ejemplo de Coronda, Coronda J, para nosotros, en la historia de chaná, un cacique guerrero santafesino, en la historia de Santa Fe, un bravo cacique chaná, pero todos tomaron nombre de Coronda y así, el gentilicio chaná prácticamente desapareció. Seguro. Otros aborígenes, como el caso de los guaraníes, por ejemplo, también sufrieron el atropello, el abuso, el saqueo por parte del hombre blanco, que básicamente lo único que quería era apoderarse de la tierra, apoderarse de los árboles, de la madera, de lo que redituara, ¿no? Para tratarlos como esclavos, para que los sirvieran, por eso se hacía que eran arganes. La aborígena estaba acostumbrada a que lo manden, no tenía patrones, hacía lo que tenía que hacer, pero por su propia voluntad. Y la voluntad del que le llaman blanco, aunque no eran todos blancos, era utilizarlos como esclavos. Y acá hay infinidad de gente que tiene apellido de los estancieros que vinieron a ocupar al lugar de los pueblos originarios. ¿Por qué le ponían el apellido? Entonces eran como hijos y no tenían que pagarles ni tenían que rendir cuenta a nadie. Lo usaban como un sirviente desde que amanecía hasta que anochecía, gratis. Claro. Usted sabe que en una recorrida uno tiene la oportunidad de viajar y muchas veces el viajar permite conocer ciertas cosas. En Ecuador, por ejemplo, el 70% de la población es de origen o es aborigen. Y frente a, yo digo el hombre blanco por una manera de darle una diferencia, que no tendría que haber entre los colores de la piel, no tendría que ser diferencia. Por ejemplo, si una persona civilizada, entre comillas, pedía algo en la calle, donde sea, estoy hablando de Ecuador, los descendientes de los aborigen que viven hoy en la ciudad ponían las manos automáticamente atrás y decían, mande. una sumisión realmente en la cultura, en esa sociedad, una sumisión a esta superioridad que se establece del hombre blanco, del civilizado en función del aborigen que realmente a algunos nos asusta, ¿no? Esto lo han vivido de cerca, ustedes lo han sentido en la piel, ¿no? Nosotros quizás no, nuestro pueblo no, pero acá fue más difícil, no se pudo. La charrúa, por ejemplo, el guaraní nosotros no lo consideramos un pueblo originario, sino que según todo lo estudioso, vino un tiempo antes que los blancos no han empezado a venir. Pero el charrúa que hacía miles de años que estaba, jamás se dejó dominar, ni que lo utilicen como sirviente, ni como animal de carga. Claro. Por eso es que fue casi exterminado. El pueblo de Chana no fue exterminado en combate, sino de una manera más sutil, con mentiras. Le sacaron cuando el pueblo de Chana hizo su... Estaparía en Bolé, una junta grande, los jefes, pero si aceptaban lo que le ofrecían los europeos, que le ofrecían los huacas, los cahuayos, nuevas semillas, lugares mejor y me enseñan a prohibir. Entonces tomaron todos los hombres, todos los tatotá, que les llamamos en nuestra cultura, los hombres superiores, se los llevaron lejos a preparar la tierra para ir con su familia. Lo que nunca iba a suceder, lo utilizaron para que le desmonten, le casen, le pesquen en casa, pero para los europeos que seguían viniendo. Eso fue lo que disolvió al pueblo de Chana, el más guerrero y el más numeroso. Se necesito que los guaraníes aprovecharon, que los chananos lo dejaron afincarse acá, y eso no digo yo, lo hice de historia, lo mismo que está en la tierra. Una última pregunta, don Blas, en este caso es una cuestión de tiempo. ¿Ha cambiado esta situación si la comparamos en el tiempo con lo que vivimos hoy? Para nada, para nada, totalmente abandonado, los aborígenes acá ante el río, ahí como siempre me da risa cuando recordamos lo que decíamos, no se olviden de Cabeza, el periodista como está. Sí. Yo le digo, no se olviden de los charroques, están pasando hambre ahí en Maciá, un pueblo de mil personas que no tienen trabajo, ni tierra, ni nada. Tienen 400 chicos que muchos duermen en cartón en el suelo. Hace tiempo he ido pidiendo a uno a otro, y eso es respeto a la diversidad. No tienen derecho como argentino a vivir dignamente. En el gobierno anterior le hicieron casas, algunos tienen muy lindas casas. La mingo que es la cacica de los charrúas, en una hermosa casa, pero a veces tienen que comer. Claro. No tienen trabajo. Eso debería ocuparse. El INADI, el INAI y los derechos humanos. Yo le dije a la otra vez a la ministra, personalmente, que nosotros no tenemos derechos, tenemos torcidos. Claro, porque no se respeta. Quería aprovechar y pedir un segundo, un saludo al pueblo que está esperando. Esperaba que mañana lo vaya a visitar con el tiempo así, no sé si van a ir. Vamos a ir para la zona de la paz de Santa Elena. Yo vi a Santa Elena principalmente, que según entendemos hay muchos descendientes de Chenaz. Perfecto. Es suficiente haber participado y creo que se han convocado para estas películas que son incluso de directores internacionales, ¿no? Lo han convocado, han hecho filmaciones, directores internacionales que se han ocupado. Veíamos algunas de las imágenes traducidas al inglés, ¿no es cierto? Para elevar y mostrar justamente la comunidad aborigen de su vida, de su historia, de qué consiste, llevando, bueno, en todas partes del mundo, realización fílmica. Porque viene con tres en realidad últimamente. Usted se dedicó a darle todo el know-how, el conocimiento, para desarrollar un dibujo animado. Ahora le hicieron una historia de su vida. Usted comentando también lo que era su tribu. Y hay otra película más. O sea, es protagonista de cine internacional. Bueno, a mí me parece que eso sí da un poco más de importancia. Esto me he agradecido a la persona que lo hizo, Marina. Una amiga por cuatro años me estuvo siguiendo por todas las tardes bañas. Firmando, preguntando y preguntando. Para mí es útil porque se divulga lo que es la cultura. Pero es el Antec, Lan es la lengua, Tec es la acción de hablar. Antec es la lengua, 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 igual que el libro, el mismo título. Exactamente. Yo soy muy agradecido porque gracias a eso más gente va a conocer la cultura. Porque tenía el otro documental ese que ustedes tienen, el del Guerrero Ciencioso, pero nunca se divulgó. Todavía no salió. Bueno, yo entiendo que lo van a publicar en breve. Para mí es un gran adelanto en cuanto a la divulgación de lo que fue la cultura, al menos en pequeña escala, porque ya digo, fue muy superior la cultura chaná, la cultura que hoy estamos, no digo disfrutando, pero sufriendo acá. Sí, Negrita. Estamos viendo recién las imágenes, como decía recién Blas, el Antec Chaná ha quedado seleccionada en el Festival de Cinema Latinoamericano, Dittreste, Italia, en la selección en concurso que se llevará a cabo del 22 al 30 de octubre de 2016. Así que recordamos que su directora Marina Seising, quien lo ha seguido durante cuatro años, quien ha estado y conviviendo con Blas, hoy en día la aplaude toda la ciudadanía argentina, porque su película va a estar concursando en Italia, ni más ni menos. Bueno, y de acá, y de Italia a Hollywood, Blas, si seguimos así, ¿eh? O sea, vos, Brad Pitt y, no sé, George Clooney, en cualquier momento. No, Celina, Celina, porque se separó. Y el año que viene se va a estrenar acá. Sí, señor, que eso es lo importante, ¿viste? La sencillez de los grandes. Un aplauso grande para Blas, ¿eh? Ahí está, Blas Jaime, entonces, el último de la descendente de Chaná, en un día tan particular, que es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, del Día Nacional de la Diversidad Cultural, básicamente, ¿sí?